¿Qué está bien? ¡Guáltelo! ¡Guáltelo! Cógelo, chípalo, chípalo, lápelo, dámelo, muérdelo, guárdelo, cógelo, cógelo, chípalo, chípalo, dámelo, dámelo, más simoniosi. Y quítase en esta cosita, eh. Y que las gona, ja, rico bambú. Y no me dupleta. Club Estar Bien. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto nos seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto nos seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Huevese Pum Pum Girl. Es una lucida cuando brilla, yo no la vea. Hala yo Pum Pum Girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Huevese Pum Pum Girl. Tiene de nariz, le mete a la pista, pa' dejármelo, que se deja a la Pum Pum Girl. Le vamos a batir, yo te la rato y no va a hacer. Y se pa' dejármelo, que se deja a la Pum Pum Girl. Échale, 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 guantaza. Échale, échale, guantaza. Échale, échale, guantaza. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Huevese Pum Pum Girl. Con la cocina, cuando vuelca, que el cuerpo no la vea. Hala yo Pum Pum Girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Hala yo Pum Pum Girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Hala yo Pum Pum Girl. Club Estar Bien.